Música Hey hey, como estan gente de Youtube, Mr. Maler aquí reportando un nuevo video para ustedes Bueno, me han estado diciendo mucho que ya esta Naso en Sonic Freedom Universe Así que vamos a jugar Naso y vamos a conseguir las esmeraldas del caos Porque al parecer ya hay esmeraldas y las necesitamos para conseguir a Chaos o Caos, Naso, Caos, Naso Así que vamos allá, vamos a utilizar a Shadik obviamente para que eso sea mucho más interesante y temático De la ira de Naso o la venganza de Naso Vamos allá Ya es todo, pero me han dicho que ya hay esmeraldas del caos, así que vamos a buscarlas Vamos a ver que esta pasando aquí Puede ser que estén escondidas, la verdad yo no lo sé Pero vamos a ver, vamos a ver, vale la pena darle un vistazo Aquí está, tenemos al fabuloso Shadik Al fabuloso Shadik Vamos a ver, estoy muy seguro De que está, el personaje está en el menú de Fan Characters Digo, en la tienda de Fan Characters Pues yo creo que voy a utilizar a Tails Voy a tratar de conseguir algunas estrellas rojas utilizando a Shadik Pero va a estar muy difícil, la verdad Miren lo que hay por aquí Lo que he encontrado He encontrado un portal con una esmeralda Y lo más seguro es que nos lleva a las 7 esmeraldas del caos Pero antes vamos a conseguir los 50 anillos ¿Qué les parece? Bueno, 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 ya tenemos nuestras 50 estrellas rojas Ahora vamos a dirigirnos lo más rápido que podamos hacia la tienda Porque la noche ya va a terminar Y si la noche termina pues no podremos tener a nuestro Naso ahora Bueno, bueno, bueno Pero antes de mostrar Antes de mostrar a Naso Voy a decirles Que Se puede llegar a Angel Island Solamente hay una manera de llegar a Angel Island Y no No es a través de los teleporters No es a través del bote No hay ninguna manera legítima El creador no ha hecho ninguna manera oficial Para llegar a Angel Island Pero yo sé un secreto para poder llegar a Angel Island Y parece que soy el único que lo sabe actualmente Así que Al final del video Después de terminar con los 3 Special Stages que hay Voy a mostrarles Cómo llegar a Angel Island Así que quédense en el video Y vamos a completar primero los Special Stages ¡Vamos para allá! Naso Naso Venga, vamos a ver a Naso Bueno, 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 bueno Aquí tenemos al legendario Naso De The Wrath of Naso La serie Fan O el corto Fan Está súper genial Está súper genial Me encanta Vamos a ver sus animaciones de correr Vamos a ver cómo están Corriendo a máxima velocidad Es la animación de Sonic Se ve genial Ahora saltamos ¡Wow! ¡Puede volar! ¡Puede volar! Pero solo vuela hacia el frente No vuela hacia arriba No es como Silver ¿Tiene boost? ¡Wow! Es por aquí Es por aquí Es por aquí Aquí cerca Aquí tenemos El otro Así que vamos a intentarlo Vamos a ver qué pasa Porque la última vez Fue un loading Eterno Este Special Stage ¡Wow! ¡No! Y he perdido a la primera Tenemos tiempo Tenemos tiempo limitado Ok Podemos saltar Muy bien Los anillos Los anillos ¿Qué se supone que son esos pájaros? ¿Qué son esos pájaros? No son nada Son una distracción ¡Corre! ¡Uy! 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 Cuidado Es un Special Stage Un poco peligrosito No puedo ver A dónde voy Ok Excelente Vamos muy Muy bien Vamos muy bien Nos quedan pocos anillos Y nos queda mucho tiempo Para terminar Este Special Stage Cuidado Casi me caigo ahí Casi me caigo Es peligroso Es peligroso ¡Uy! Muy bien Muy bien Creí que iba a morir Creí que iba a morir No hay que precipitarnos aquí Solo nos quedan esos de allá Muy bien Muy bien Cuidado aquí Muy bien Y a ver qué nos dan A ver qué nos dan Espero que nos den una esmeralda ¡Ya está! ¡Uh! ¡Sí! Tenemos una esmeralda Y bueno Vamos a mostrarles Les voy a mostrar Dónde está el otro Special Stage Que es bastante obvio Pero aún así Se los voy a mostrar Porque pues es parte del video Eh Está por acá En el desierto Eh Es allá arriba Pero Está un poco bugueado Los Special Stages Están un poco bugueados Así que Tendrán que intentar Eh Entrar a los Special Stages Varias veces Hasta que les cargue Así que Con un poco de suerte Cargará la primera Y vamos a vencerlo ¿Ok? Muy bien Muy bien Aquí estamos En el Special Stage Por fin funcionó El segundo intento Pero funcionó Venga Lo único que tenemos que hacer Es Eh Recolectar los anillos Antes de que se acabe el tiempo ¿Va? Entonces Es lo único que tenemos que hacer Así que No creo que sea muy difícil Bueno En el primero Sí que nos morimos Muchas veces Pero Ahora tengo experiencia Ahora soy un profesional En estos Special Stages Estudio que tenga Muchos problemas Me gusta mucho ¿Eh? Me gusta ¡Uuuuuh! ¡Noooo! No nos conviene Eh Ahí hay un anillo Ok Vamos por él Cuidado 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 Uy Bueno Es que Estos anillos Están muy separados Nos consume mucho tiempo Tratar de De Conseguirlos todos Que Este Está ahí Ok Ya está La conseguimos La esmeralda amarilla La hemos conseguido Vamos a por la tercera Y Listo Bueno La tercera Esmeralda del caos Se encuentra De este lado En la ciudad Aún no están las 7 Disponibles Solamente hay 3 Eh Así que Solo vamos por 3 Ok Hay que irnos por arriba La esmeralda está en uno De los techos Así que Hay que tratar de irnos Por el ribita Venga Ok Voy a tener que usar Mi boost Muy bien Allá está Esa es la tercera Esmeralda No hay más Uy No hay más Esta es Así que Esperemos que funcione La primera En el special stage Número 3 Solamente hay 3 Disponibles En la actualidad Así que No podremos Completar las 7 Esmeraldas del caos Por poco Y digo Esmeralda del dragón No sé por qué Ah Uy Está medio peligroso Eh No sé por qué Pensé en dragon ball Pero bueno Solamente hay 7 Esmeraldas del caos Por ahora Tengo que hacerlo De un solo Intento Oh no Oh no Oh Ok Eso fue peligroso Esto va a ser feo Ah No 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 Ah Ok Muy bien Estamos listos No debemos perder velocidad Ah Pero pero bro Eso fue todo Y ya tenemos Las 3 special stages Completados Los 3 únicos Special stages Que hay Bueno 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 Ya hemos completado Ya hemos completado Todas las fases Especiales Que hay Disponibles por ahora Porque solamente hay Disponibles 3 Eh Pero el creador Piensa poner Todas las 7 fases Para tener las 7 esmeraldas Y bueno Otra noticia Es que Chaos Nassau Es una transformación Que va a estar Disponible Eh Cuando consigamos Las 7 esmeraldas Del caos Las cuales todavía No se pueden conseguir Pero bueno Vamos ahora A A Encontrar O bueno Encontrar la manera De llegar a Angel Island Que bueno Yo ya sé la manera De llegar a Angel Island Y se las voy a decir Ahora mismo Así que Miren Vamos a Primero les voy a mostrar Donde está Angel Island Antes de ir Hacia Hacia allá Bueno Para poder ver A Angel Island Tenemos que ir aquí Y a las nubes Ese de allá No es Angel Island Ese es La zona de lava Ese Es Angel Island Ese de ahí Es Angel Island Y bueno Tenemos un bote aquí El bote llega de aquí A acá A este lugar Pero jamás va para allá Créanme Yo lo estuve intentando Durante horas Y no El bote jamás Va hacia Hacia Angel Island No se puede El creador dijo Que no Hay manera De llegar a Angel Island Oficialmente Pero yo Si que la sé Si que la sé Y para eso Vamos a necesitar A Adivinen a quién Así es A mi favorito Tails Vamos a necesitar A Tails Pero no 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 se puede llegar De aquí Allá Lo he intentado Y ya verán por qué Vamos a necesitar Específicamente A Classic Tails Porque Classic Tails Puede volar más Que el Tails clásico O al menos Eso es lo que yo sentí Así que vamos a dirigirnos Hacia allá Y les voy a mostrar Por qué No puedes ir No puedes volar Desde Desde aquí Hasta la isla Les voy a decir Por qué Y les voy a enseñar Una solución Para que puedan llegar Para que sean Los primeros En llegar Antes que todos Ok Bueno Los primeros Después que yo Jajaja Miren Podemos intentar Llegar desde aquí Pero verán Lo que pasa Tenemos que salvar La mayor cantidad De saltos posibles Pero aún así Verán lo que pasa Es imposible ¿Ven? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Eso de ahí No es porque haya tocado el agua No la toqué en ningún momento No Eso de ahí Es porque hay una pared invisible Que mata a tu personaje Así es Precisamente para evitar Que vueles hasta allá Pero Yo conozco una manera De burlarlo Así que Miren Tenemos que ir Hacia aquí Hacia este lado Luego volar Más Tenemos que Volar Lo más arriba Que podamos ¿Ok? Tenemos que alcanzar El punto Más alto Que sería por aquí Más arriba Allá arriba Exactamente Allá arriba No No se puede llegar A estas puntas Ya lo intenté Ya intenté llegar A esta punta de acá A esta punta de acá Todas las puntas que ven Ya intenté llegar Y no No se puede Pero sí Que se ha podido Desde aquí Así es Puedes llegar a Angel Island Desde aquí Solamente tienes que tomar Toda la velocidad Que puedas Apuntar muy bien Volar lo más alto Que puedas Siempre que no te gastes Todos los saltos Y listo Llegas con eso Miren Les voy a demostrar Puede que no nos salga En el primer intento Pero sí que nos va a salir Ya lo intenté Muchas veces Miren Vamos corriendo Saltamos Saltamos Y volamos Y ya Listo Hay que seguir En esta dirección Porque si vamos Un poco Hacia la derecha Vamos a toparnos Con la pared La pared mortal Entonces Tienen que tener Mucho cuidado Una vez que ya Se estén alineando Por el puente de madera Pueden voltear Girar Y Y dirigirse Hacia Angel Island Como pueden ver Vamos muy bien Vamos muy bien Ahora sí Podemos irnos girando Hacia la derecha Dar un salto más Tenemos tres saltos libres Ya está Si damos otro salto más Llegamos Boom Lo hemos logrado La primera Hemos logrado La primera Hemos llegado A Angel Island Bueno Y supongo Que el creador El creador En el futuro Va a añadir Algún teleporter Por aquí Quizás aquí O quizás del otro lado Y luego Vamos a tener Que Subir por acá Por los Por los lanzadores Y bueno Aquí está Estamos en el puente De Angel Island Vamos a tener Que subir por aquí Si no pudiéramos Volar Tendríamos que subir Por aquí Caminar por aquí Y Subir acá Subimos por aquí Y ya está Estamos En Angel Island Miren ahí está La Master Emerald Con todas Con todas Las Esmeraldas Del Caos Las 7 Esmeraldas Digamos que Técnicamente Conseguimos Las 7 Esmeraldas Del Caos Porque aquí están Bueno Estas son las grandes Pero Tenemos que conseguir Oficialmente Las pequeñas Que serían estas Y bueno Aquí hay una Esmeralda Flotando No sé exactamente Por qué Tienen una Esmeralda Flotando Pero aquí tenemos La Esmeralda Maestra Si la tocas No pasa nada No pasa nada Solo te ves Muy 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 bonito Encima de esto Se ve genial El Tails ahí Somos los primeros En llegar a Angel Island Por supuesto Después del creador Y ustedes serán Los primeros Después de mí Espero que puedan Llegar hasta aquí Y aprovechen Mientras todavía Se puede llegar Hasta aquí Volando Porque Si el creador Ve esto Si el creador Ve este video Que lo más seguro Es que sí Va a tratar de poner Una barrera Más alta Que va a evitar Que puedan llegar aquí Así que Háganlo Lo más rápido posible Mientras están viendo Este video Y bueno Quiero mandar Unos saludos A toda la gente Super ultra mega genial Que deja su like Comparte mis videos Y comenta Todos mis videos También Por apoyar Mi canal Y bueno Aquí aparecen En la pantalla Y ahora sí Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse Si no se han suscrito Y nos vemos Hasta la próxima Nah No se han suscrito